¿Te pida de... Sí, 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 sí. Invítame por ejemplo... No sé si todo, todo, todo... No, no, por ejemplo, Luis Mascol. Invítame Luis Mascol. Cómo no. Estamos en esta tarde... Por ver... Eh... Todo el hecho de hablar. ¡Sandro! ¡Sandro! Pestarnos en... ¡No sé qué es tu! ¡Pierro con Fabio! ¡Fabra! 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 ¡Fabra el segundo! ¡Caballo! ¡Fabra! ¡Fabra! ¡Es dónde vas! Vacízo, vacízo, vacízo. ¡Vacízo! ¡Vacízo! ¡No sé si va a alimentar! ¡No sé si va a alimentar! ¡Es tan, pues... ¡Eh! ¡Yom, doy tú! Món, vampires, fanténo. ¡Fanténo, fanténo, fanténo, fanténo! ¡Ehhh... ¡Ehé! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ehhhh! ¡Bruno! bleibt a la izquierda... ¡Tito! 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 ¡Por favor, Tito!